Bueno, ayer se armó un gran revuelo, por lo dicho, obviamente, por el presidente regional de Cajamarca, el señor Gregorio Santos. Hay reacciones de todo tipo y creo que todos coinciden en estar en contra de él, precisamente por llamar a rebelión y por mencionar que hay que sacar al presidente hoy en Taumala. Bueno, para hacer un análisis de una mirada más política de lo que ha sucedido ayer, está con nosotros Javier Velázquez, que es Quedén, congresista del Partido Aprista, y Rolando Reate y vocero de Fuerza 2011. Con ellos vamos a intentar entender qué hay detrás de todo esto en el juego político que ha planteado Santos al país. Señores, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su punto de vista respecto a lo dicho por Gregorio Santos el día de ayer, se le pasó la mano. Inclusive, uno de los diarios que ha sido más bien un poco cauto con las movilizaciones en Cajamarca, ha dicho que se fue de boca el señor Gregorio Santos. Ah, bueno, el diario oficializa la primera. Bueno, yo creo que esto es un proyecto político, lo hemos venido sosteniendo nosotros desde el momento en que esta gente de Patria Roja, desde la caída del muro de Berlín, ahora durante la década de los 80 buscaron un argumento para tratar de mantener una presencia social, que era la defensa de los derechos humanos, y ahora utilizan como banderas de reivindicación la defensa del medio ambiente, la del agua, y personalmente yo he sostenido siempre que el tema de Santos es un tema ideológico, el tema de que no vaya la inversión minera es un tema absolutamente ideológico. Pero van a elecciones y se insertan en el sistema democrático y lo conocen, digamos. Y creo que sería un gravísimo error que nosotros caigamos en el ámbito de la provocación de este señor. Es cierto que hay ya elementos, elementos todavía, elementos que pueden configurar la apología de rebelión. En el artículo 45 de la Constitución, que tiene su correlato en el 323 del Código Penal, establecen el delito, establecen la rebelión, levantarse en armas, pero aquí hay un proceso ya en camino de instigación para llegar a eso. O sea, si no prevenimos, si no prevenimos, nos vamos a lamentar después de que estos proyectos puedan ser manchados de sangre por la provocación de este señor. Y porque hay una inacción de parte de la administración del Estado, y ahí estamos comprometidos todos. En primer lugar, es evidente que hay manejo de recursos públicos para financiar las movilizaciones. Este señor Santos obliga a los empleados, a toda la administración pública, a marchar. A esa gente no se le des cuenta, porque el manejo de las planillas las tiene el gobierno regional. Pero lo más delicado... Pero las personas de ayer no solo eran funcionarios, hay una movilización detrás importante. Pero está bien, el pueblo tiene derecho a movilizar, pero lo que no está bien, lo que no es legal, es que se movilice con recursos públicos. Y lo más grave es que impidan que los niños y los jóvenes no vayan al colegio. ¿Eso quién lo investiga en estos momentos? El Ministerio Público. Y por eso es que yo planteé hace varias semanas atrás un proyecto de ley para que los presidentes regionales, que hoy día manejan las dos terceras partes del presupuesto nacional, casi 60 mil millones de soles, desde los 90 mil, que es el presupuesto de la Nación, sean incorporados en el artículo 99 de la Constitución como alto funcionario del Estado, para que puedan ser pasibles de ser interpelados por el Congreso de ser sometidos a juicio político y al antijuicio constitucional. Algunos dicen que es muy gravoso. Pero fíjate, en Alemania, en Alemania, los Lander, que son los llamados gobiernos regionales acá, allá obviamente es un Estado federal, por ejemplo, los presidentes regionales allá, los jefes de los Lander, son procesados por afectar la esencia del Estado federal. Aquí, por afectar la esencia del Estado unitario, nosotros podemos incorporar como causal de vacancia el que estos señores afecten los deberes de lealtad al Estado unitario. Ellos han confundido autonomía con soberanía. La autonomía es para dictar normas, pero dentro de los principios que la Constitución le asigna al Estado Nacional. No autonomía para hacer lo que quieren. Entonces, hay mucha mano blanda y en eso el Parlamento también tiene su gota de responsabilidad. Congresista Reategui, ¿es pertinente en estos momentos iniciar una investigación o detener al señor Santos? Porque si bien ha dicho una cosa de la que los políticos no están de acuerdo, y creo que casi toda la opinión pública, un gran sector, ¿no lo victimizaría en estos momentos, precisamente, si se van todos en contra de él? Acá hay una cosa, el ganar una elección no te hace mejor presidente. Y han ganado con una demagogia bárbara. El presidente Jean Tumal ha ofrecido el oro y el moro, y su aliado predilecto era Santos, ¿verdad? Que iban, contrató y ofrecía. ¿Por qué este divorcio? Este divorcio tiene nombre propio. O sea, no se puede mentir fácilmente y no se puede confundir tampoco las expectativas que tiene todo un pueblo. ¿O su mal está sembrando lo que cosechó? Pero por supuesto que sí, eso es lo que está haciendo. Porque esto no es gratuito. Entonces la gente se siente, este, con la forma populista que hizo, el gas a 12 soles, el agua para agua en vez de oro, una serie de cosas. Se está cosechando cosas que no ha sabido explicar a la opinión pública realmente que esto no se puede hacer. Ha sido muy tímido, no ha sido capaz de decirle con transparencia, con humildad, decirle, señores, mira, vamos a hacerlo esto en tanto tiempo, o vamos a tratar de hacer con mucho más esfuerzo, mucho más capacidad. Yo veo en el gobierno de Jean Tumala un debilitamiento, una falta de capacidades para poder ejercer mejor. Y veo a Santos un peligro. ¿Cuál es el peligro de Santos? Es lo mismo. Antes nos pasó en el Perú, acuérdense de la guerra interna, nos hacían paros armados y una serie de cosas, paros hasta un mes, en San Martín, por ejemplo. Claro, nos asustaban con las armas, ahora nos asustan con el billete. ¿Por qué? Porque el señor Santos tiene dinero, y tiene dinero del Estado. La autoridad es legítimamente elegida. Claro, el Estado contra el encanto del Estado. ¿Qué mecanismos tenemos que nosotros tratar de hacerlo? El gobierno... El caso de Inglaterra es un caso sumamente importante. Por ejemplo, ante una situación grave, lo que hace es suspender a un gobierno regional, y el Ejecutivo entra a tallar a él. Lo hicieron en Irlanda, ¿no? Y el mismo Tony Blair, que era un de centro-izquierda. Entonces, ya tú ves, hay mecanismos constitucionales que se podrían aplicar o aplicar en el país para poder resolver este tipo de situaciones que son muy complicados, porque a la final lo que están haciendo en Cajamarca es realmente un Estado de anarquía, un Estado de no trabajo. Lo que no quieren es trabajo, lo que no quieren es progreso, lo que no quieren es inversión, lo que no quieren es democracia, quieren el pensamiento único. O sea, de ellos solo es el pensamiento, el resto no son ni siquiera tolerantes. En este caso, la herramienta sería apología al delito de rebelión, que está prevista en el artículo 316 del Código Penal. Este delito se sanciona con una pena, ¿no es cierto?, entre 4 y 6 años aproximadamente, multas e inhabilitación del cargo, porque estamos hablando de un funcionario público. Pero la pregunta iba por el lado... Yo diría que sería instigación a la violencia. Si me permite, la pregunta iba por el lado de qué tan pertinente, ¿no es cierto?, es aplicarla en estos momentos, precisamente porque detener o investigar a Santos en estos momentos es también la amenaza de un levantamiento en la zona mucho más fuerte de lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, yo creo que sería hacerle un héroe nacional. Yo creo que aquí tiene que haber un diálogo, ¿no?, decirle, ¿hasta cuándo va a hacer esta huelga? No creo que el gobierno debe ser débil en esto, debe poner condiciones para un diálogo, condiciones mínimas para poder conversar. Yo creo que esto es fundamental. Yo creo que hay mediadores, la Iglesia puede ser un buen mediador, para lograr un acuerdo mínimo y de ahí poco a poco ir. Lo que hay que hacer es poco a poco... El Estado tampoco puede ser débil, porque hay una serie de situaciones que él ha cometido que están contra la ley. ¿Primierre Valdez con clases con siete tuits? Yo no sé... Sí, pero es una ingenuidad... Esa es la forma de enfrentar esto. Mira, Carlos, es una ingenuidad pensar que este es un tema de que si el peritaje del estudio de impacto ambiental es válido o no es válido. Este es un tema ideológico. Este es un tema de una minoría en el país que quiere definir los destinos de todos los peruanos. Porque la inversión, ese proyecto de inversión en Conga, que es de 4.500 millones de dólares, no solamente tiene un impacto en Cajamarca, sino en todo el país. Yo ni nadie votó por el señor Santos, que ganó, dígase de paso, con 23%. Pero ganó. Ganó. Está bien. No solo nos lo puede negar. Pero no le hemos dado autoridad para que él defina sobre proyectos de inversión cuya prerrogativa es al gobierno nacional. Y al Tribunal Constitucional se lo dijo, además. Por eso, en el año 2004, al propósito de cuando el gobierno regional de Cusco y de Huánuco, por ejemplo, establecieron a través de una ordenanza regional que la hoja de coca era de consumo legal, el Tribunal Constitucional se pronunció, de repente, estiviamente, porque no está regulado, por eso hablo de los deberes de lealtad. Se pronunció del deber de lealtad con el Estado Nacional que tienen los gobiernos regionales. Y se definió qué era autonomía y qué era soberanía. Y estos presidentes regionales creen que porque se les han dado para el manejo administrativo de cierta parte del país, pueden definir el destino de todos los peruanos. Aquí lo que le falta al gobierno, la gran debilidad del gobierno, es que, en primer lugar, no tiene operadores políticos. Por tuits no se puede resolver una crisis política, no se puede. Falta operadores políticos en el Poder Ejecutivo. Han desmantelado la Oficina de Prevención de Conflictos y han puesto a gente improvisada. Desde el Parlamento tampoco hay operadores políticos. Pero, ¿saben qué discrepo con usted, señor Velázquez, que es que, en que el modelo de descentralización no nos puede parecer bien cuando tenemos al modelo San Martín y al señor Villanueva, y el modelo de descentralización nos puede parecer mal cuando tenemos a Santos en Cajamarca. El modelo de descentralización tiene que seguir para adelante. Lo que hay que manejar son los equilibrios. Pero nadie está planteando de que desmontemos los gobiernos regionales. Yo sería un primero oponerme. Nosotros impulsamos la descentralización. Lo que hay que ir es ir perfeccionando el modelo de descentralización. Lo que hay que ir es dictando normas que fijen las competencias de los gobiernos regionales, siempre respetando las competencias del Estado Nacional. De acuerdo al artículo 43 de la Constitución, somos un Estado unitario. Ese fue el modelo que definió el Constituyente. El señor Santos, cuando postuló, sabía que éramos un Estado unitario, no un Estado federal. De tal manera que toda la autuación del gobierno regional tiene que estar obligada a responder a los principios que la Constitución ha sido al Estado unitario. Por supuesto que sí. Y la democracia sí tiene herramientas constitucionales y legales para poder poner a buen recaudo a este señor. Lo que pasa es que, en primer lugar, en el gobierno, muchos de los ministros creen que han descubierto la pólvora. Creen que recién ellos están descubriendo el país y no convocan, por ejemplo, a las fuerzas políticas democráticas para poder, por ejemplo, en el tema de las inversiones mineras, por ejemplo, en el tema de la defensa del Estado de Derecho, las fuerzas políticas democráticas tienen que darle su absoluto e incondicional respaldo al gobierno. Pero esa es una de las cosas que discutíamos ahora en la mañana, por ejemplo. Ante un Santos, ¿no es cierto?, ante una situación que se está viviendo en Cajamarca, ¿por qué no la unión de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la República y darle su apoyo, ¿no es cierto?, al Ejecutivo en la lucha... Ya lo hemos hecho, además el expresidente García... ¿Dónde está Fuerza 2011 en Cajamarca también? ¿Tienen que estar haciendo la lucha política ahí? No, te explico, el APRA y Fuerza 2011, yo no hablo breve, yo lo voy a hablar, Rolando, pero el APRA, y también sé que Fuerza 2011 están participando, las fuerzas democráticas en Cajamarca han decidido que no se participe partidariamente, sino institucionalmente, pero se está apoyando. En esa movilización que hicieron los movimientos por la democracia... ¿Estuvieron ustedes? Claro, ahí estuvieron el exalcalde Emilio Horna, del APRA y estuvieron también los del Gujimorista. ¿Por qué no más movilizaciones de este tipo? Esa es la pelea que hay que dar. ¿Cierto? ¿Por qué exactamente? ¿Por qué no dar más peleas? Fue una movilización que fue importante, pero como que no contrarresta la movilización... El expresidente García planteó un acuerdo nacional y... No, lo que pasa, Carla, es que tienes operadores pagados, asusando, coaccionando a la gente, a la gente que quiere trabajar, es decir, pagan a un montón de operadores para que esté la violencia ahí puesto y no dejan actuar a la gente. Pero por eso es la importancia de la presencia de las fuerzas políticas. Yo creo que respetar el Estado de Derecho, las instituciones, todos viven. Uno es respetar el Estado de Derecho y otro es la relación del Estado con los ciudadanos. Y esto es muy importante. Y vemos que la relación del Estado con los ciudadanos no está funcionando en lo que es Cajamarca. Solo es de un lado. El lado opositor, el lado que quiere tener un programa político propio, que quiere ir a la presidencia y está utilizando los recursos del Estado en contra de Cajamarca. Ojo, en contra de Cajamarca, porque Cajamarca es uno de los departamentos más pobres del Perú, que tiene mucho dinero y no sabe en qué invertir. Entonces, este es un problema. A la final va a pasar, y lo que nos está pasando, casi la mayoría de cajamarquinos van a San Martín. ¿Por qué? Porque no encuentran oportunidades. ¿Por qué no hay oportunidades? Porque tienen el dinero y no saben, es cuestión de capacidades. El señor Santos es absolutamente incapaz en utilizar los recursos en bien del progreso y el bienestar de Cajamarca. Entonces, por favor, existe dinero. Ya quisiera tener los millones que tiene una región, Tangna, ya quisiera tener los millones que tiene Cajamarca. Tumbes, ya quisiera tener los millones que tiene Cajamarca. Entonces, no es una situación, es la incapacidad de este y su grupo, ¿no? De no hacer las inversiones que requiere para llevar adelante Cajamarca. Ni siquiera programas de agua potable. Algo adicional importante. Ni siquiera eso. El Parlamento también tiene un nivel de responsabilidad y el Parlamento voltea la cara a las fuerzas políticas mayoritarias. Mira, hubo un presidente regional como Fuentes que planteó un separatismo, ¿de acuerdo? De Puno. El presidente regional de Cusco y de Huánuco plantearon una ordenancia en virtud de la cual establecieron la legalización del cultivo y la comercialización de la hoja de coca. Un presidente regional como el de Ancas que plantea recoger firmas para cerrar el Parlamento. Este presidente que está instigando al pueblo a rebelarse contra una autoridad legítimamente elegida. Yo no voté por el presidente Humala, pero seré uno de los primeros en defender que el sistema democrático no se altere. Entonces, ¿qué esperamos? El Parlamento hasta ahora no pone en la agenda, y eso tiene responsabilidad la mayoría oficialista de Gana Perú, de poner en debate un proyecto que fije, no que menoscabe las competencias de los gobiernos regionales, sino que fije, que fije los límites de las competencias de los gobiernos regionales frente al Estado Nacional. Somos un Estado unitario. El único que es soberano es el Estado unitario, no los gobiernos regionales. Ellos tienen autonomía solamente para editar normas. ¿Qué diferencia hay entre el Humala que pedía la renuncia de García y Santos? Era candidato. ¿Cuándo eran candidatos? Era candidato, pero García Santos es una autoridad. El tema de ser funcionario público marca completamente la distancia. Ahora, otra cosa. Yo sí estoy contra de un proceso de descentralización mal hecho. ¿Y por qué? Porque el Estado, el Estado peruano ha renunciado a su capacidad para dar salud y educación. Vaya usted a ver en esta experiencia que existe, cómo están los hospitales afuera de Lima. Es una desgracia. No hay cómo tratar a los pacientes. No hay especialistas. Bueno, ¿qué propone usted proceder en el proceso de descentralización? No, es que acá Toledo cometió un pésimo error. O sea, ¿cuál es la virtud de un Estado moderno? ¿En qué se debe centrar? Educación, salud, infraestructura, justicia y seguridad. Pero señores, acá han abandonado toda la parte educativa y toda la parte de salud en toda la República. El ministro no puede hacer nada en el hospital de Cajamarca. El ministro no puede hacer nada en el hospital de San Martín. El ministro no puede hacer nada en el hospital de Tacna y de Tumbo. Pero hay que hacer sinergias. Sí, pero, ojo, no, no. Esto es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. Yo vio a visitar... Yo creo que es un error plantear. Yo creo que es un error de lo que está haciendo este gobierno. Es terrible. Es recentral. Entonces le estás dando la oportunidad a estos radicales de controlar todo esto y hacerle hackee al Estado como lo están haciendo Cajamarca ahora. La educación durante 30 años secuestrada por el SUTE, ¿acaso no nos lleva al último lugar, no estamos en el último lugar en la educación en América Latina? Y cuando la educación era centralista. Bueno, pero el padre controla el SUTE porque los demás partidos lo han dejado controlar porque nadie le ha ganado al SUTE el sindicato. No, no, claro. Escucho. Claro que sí. ¿Cuándo él ha peleado el sindicato de los maestros? No, no, no. Es que no tiene que... El quinquenio pasado nosotros después de 30 años logramos arrancar el manejo de la educación al SUTE. Parcialmente porque Guaynaría duró dos días. No, con la nueva ley de la carrera pública magisterial hemos incorporado 70 mil maestros por mérito. ¿Y qué ha hecho la actual ministra? La actual ministra le ha vuelto a entregar el control de la educación al SUTE. Ni un maestro más se ha vuelto a incorporar la nueva ley de la carrera pública magisterial. A ver, congresista, rápidamente porque se nos acabó el tiempo. ¿Debe caerle todo el peso de la ley al señor Santos? ¿Cuál es el procedimiento que se debe hacer? Yo sí creo que ya el fiscal de la Nación ha anunciado que van a tomar cartas en el asunto. Yo creo que la Contraloría tiene que tener un rol más activo en la fiscalía. Es fundamental y repito, el Parlamento tiene que tener en la agenda prioritaria, podemos extender la legislatura un mes más, para poder fijar competencias. No enfrentarnos a los gobiernos regionales, no atacarlos, no menoscabar refusiones, pero sí fijar competencias. Y hay gobiernos regionales buenos como San Martín, como el Callao, que no puede uno generalizar tampoco. Es que hay dos meses de huelga en San Martín en el hospital y no solucionan el problema. Debe ir o no preso, señor Gregorio Santos. Yo creo que la justicia y sobre todo las entidades, las instituciones deben actuar bien. ¿Correcto? Creo que tienen que hacer su trabajo, no tienen que tener temor. Tienen temor. El fiscal de la Nación tiene temor a actuar. Si tienes temor en tu propio país y no respetas tú como fiscal de la Nación, no respetas la ley, entonces ¿para qué estás? Debería renunciar. Y lo que se traduce en medio de todo esto es la falta de liderazgo desde el Ejecutivo. Exacto. Y preocupa el que la correa de transmisión lleve al Congreso con lo que está pasando con las renuncias al interior de una bancada muy frágil. ¿Cómo evalúan la salida de Fiscal Seco y de Mabila? La Fiscalía de la Nación se la ha jugado en el tema de Espinar. ¿Cómo podemos decir que hay debilidad? Se la está jugando la Fiscalía de la Nación. Pero tiene limitaciones porque ellos son titulares de la acción y es el Poder Judicial el que al final de cuentas define la situación jurídica de esas autoridades. Y con relación a la renuncia de estos congresistas con experiencia, respetables congresistas, me parece bien que de una vez por todas esa bancada se termine de decantar. ¿No te imaginas la importancia que tiene para un país como el nuestro, que es reconocido no solamente interna sino internacionalmente, de tener una bancada cohesionada? Si son 30, 30, pero que sean gente que crea en la hoja de ruta. Pero si son 30, la primera mayoría va a ser la del señor Reate. No interesa, mira, nosotros fuimos 36 y gobernamos el país durante 5 años, Carlos. Con 36 nosotros gobernamos el país durante 5 años. Tiene que ser cohesionada. No hay gente que esté ahí solamente por presión. Y tiene que ser un presidente que sea tolerante, comunicativo, dialogante. Y eso le falta a este gobierno. Y le falta al presidente Humala, le falta hacer hoy la venga a conversar. Tenemos que hacer cosas. Mucho de los 8 tweets que ha mandado hoy en el primer acuento de que... Eso es enfrentarse. Eso es enfrentarse. No debe haber hecho. No ayuda. No ayuda. Todo. Muchísimas gracias. Distorsionaron las cosas. Muchísimas gracias a ambos. Ha quedado el tiempo chico. Pero ya conversaremos más sobre ese tema. Muchísimas gracias a ambos. Conversábamos con Javier Velázquez Quezquen, ogresista del APRA, y Rolando Reategui, vocero de Fuerza 2000. Pasamos a ambos.